Los Ángeles aprobó una medida que beneficiará a los migrantes en la ciudad. Desde que Donald Trump salió victorioso en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, California, impulsaron una medida que busca cuidar a los migrantes de la ciudad, y en las últimas horas la misma terminó siendo aprobada por una votación unánime en el ayuntamiento local. Con el voto de 13 concejales y con una total unanimidad se aprobó la ordenanza de que Los Ángeles se convierta en una ciudad santuario para los inmigrantes. La misma prohíbe usar recursos para contribuir con autoridades federales en cuestiones migratorias, según la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes. En su discurso, Angélica Salas, directora de Chirla, aseguró que la intención de la medida es no permitir la separación de familias, para conformar una ciudad con ángeles dedicados a la justicia. De acuerdo con los datos que brindó el sitio mencionado, el 80% de los ciudadanos de Los Ángeles cuenta con un familiar inmigrante y cada año la comunidad genera más de 10 mil millones de dólares. Si usted quiere tener a la mano la mejor información internacional, los más esclarecedores análisis y también los reportes de la más amplia red de corresponsales internacionales de la región, vaya al tiempo.com, a nuestra página de YouTube. Suscríbase y dele clic a la campanita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.